El secretario de salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, se dijo satisfecho por el presupuesto asignado para la dependencia para el ejercicio fiscal de 2014, el cual asciende a 7.014 millones de pesos. Sí, yo estoy satisfecho, muy contento, es más, de que se haya incrementado el presupuesto para salud en este 2014, yo creo que fue una acción muy responsable del Congreso del Estado, respaldando la propuesta de presupuesto del Gobierno del Estado. Díaz Rodríguez resaltó que la dependencia seguirá con dos grandes proyectos, como son los dos nuevos hospitales y fortalecimiento en los demás nosocomios y centros de salud. Los proyectos de los dos grandes hospitales son compromiso no solo del señor gobernador, sino del presidente Enrique Peña Nieto, y estos proyectos traen un respaldo especial o particular. Así es de que esa es una parte importante de lo que tiene que hacer la Secretaría de Salud, pero también hay otras acciones de fortalecimiento físico de hospitales, centros de salud. Rafael Díaz Rodríguez consideró que es muy importante que cada año vaya aumentando el presupuesto en materia de salud para beneficio de la población michoacana. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.